Estamos en comunicación con Gabriel Petruccelli, que es concejal allí de Valcarce, para conocer un poco más acerca de la polémica que se desató en este distrito de la provincia de Buenos Aires. Gabriel, Ana Ortiz y Eduardo Aller, te saludamos desde QM Noticias. Gracias por atendernos. Bueno, buenas tardes, Ana y Eduardo. Un gusto hablar con ustedes. Gracias. Bueno, ¿cuál es la posición de ustedes, del Frente Renovador, y qué es lo que opinan respecto de esto? Bueno, en principio, déjame decirte que como Frente Renovador, yo hablo por mí, yo he sido director del hospital en el año 2003, y si bien esta es una ordenanza que existía en el 2000, que categorizaba a pacientes que podían tener alguna capacidad contributiva de otros que no, y a pacientes con obra social mutua lo prepaga, que eso no está en discusión. Eso el hospital, como cualquier hospital público, le factura a estos entes. El tema es que el resto, parte del resto de la población se ve hoy con una parte importante, se ve con la posibilidad de que le emitan una factura por insumos gastados por distinta índole, como puede ser, ustedes lo decían, una placa radiográfica, una sutura, una inyección simple y demás. Esto, si bien esto ya existía, y esto lo podemos catalogar desde el punto de vista ideológico, si se quiere, por una discusión ideológica, la salud es responsabilidad del Estado y el Estado en la Constitución Provincial, y en la misma ley de hospital de gestión descentralizada, habla de la gratuidad. El tema acá es que además existe lo que ustedes dicen, una contribución para la salud que pagan todos los balcarceños, con lo cual eso también va a insumos, por consiguiente hay un pago doble, y un cobro que pretende la municipalidad doble, entonces yo soy el único concejal que voté en contra de la contribución para la salud de los 17, de los 18, soy el único, y por supuesto ahora he presentado un proyecto para por lo menos derogar esta ordenanza que categoriza pacientes y que hace que muchos de ellos tengan que pagar por este tipo de insumos. Concejal, nosotros decíamos que aquellos que no tienen dinero igualmente no se quedan con una tensión, pero ¿qué sucede si alguien no puede pagar este cobro por los insumos? Queda como registrado, se van con una factura a pagar cuando haya alguna posibilidad y ya queda registrado como una especie de un paciente que está deudando algo en el hospital. ¿Esto es así? Bueno, esto es, Eduardo, esto es lo triste, digamos, esa persona queda como deudor. Claro. Ahora, por supuesto que cuando vos preguntás, yo esto mañana tengo una reunión con el intendente, hay algo que sí hay que decirlo con todas las letras, yo soy una oposición pero que intenta ser constructiva, pero en defensa de algunas cuestiones que tienen que ver con el atropello a algunos derechos como este, de la salud. Acá hay un tema, nadie se va sin atención. Esto sí es importante decirlo. Ahora, a expensas de que los números tienen que cerrar, por el lamentable manejo de la administración anterior, del Frente Va a la Victoria, que manejó los destinos durante 6 años y que generó una deuda de proveedores y demás, de más de 10 millones de pesos en el hospital, no se puede hacer cualquier cosa. Y todo lo que sea interpretado como ilegal y anticonstitucional de nuestra parte y por nuestros asesores que tenemos, va a ser presentado en defensa de la gente. Entonces, es muy feo que alguien tenga que ir al hospital y esté pensando que le van a emitir una factura o que le van a querer cobrar algo y no tenga el dinero. La verdad que es muy denigrante y humillante. Tengo entendido que usted es médico. Estamos hablando igual, Ana, de una irregularidad, pero qué precio o qué tarifa están utilizando para cobrar los insumos. Eso, cómo también se está manejando. Es algo que están viendo con un precio, podemos decir, de mercado. Es difícil encontrar las palabras, pero algo verdaderamente no ha pasado casi nunca. Pero bueno, ¿cuál es la excusa para cobrar? ¿Cuánto sale, no sé, hacerse una placa? ¿O cómo es la tarifa ahí en el hospital? Bueno, te cuento. En realidad, pacientes categorizados, que eran categorizados como A, eran los pacientes que no pagaban un mango. Los pacientes categorizados como B, es los que pagan algún tipo de gasto. Y si es B1, paga el 30%. Si es B2, paga el 70%. Y si es B3, paga el 100% de los gastos. Entonces, podés pagar una placa desde 100 pesos a 300 pesos. Podés pagar una práctica de una inyectable, 40 pesos, 45 pesos. La verdad es que, por supuesto, depende el estudio y la práctica, pero también depende si te correspondería. O sea, según no sé quién, porque en realidad Servicios Sociales es imposible que haga una estadística de todo y en dos meses, porque compulsivamente han pasado todos los pacientes a categoría B. O sea, que pagan. Hay que decir esto, la ordenanza existe, pero la ordenanza no está en vigencia porque la gente no protestaba. Ustedes jamás han escuchado hablar de este tema y nadie, porque evidentemente esto lo han hecho compulsivamente y de una manera feroz, insisto, para que cierran los números. Y no lo hace, vuelvo a decir, si bien yo soy un opositor, no lo hace mala gente para balcarse y gente que no piensa en balcarse. Para mí lo hacen equivocadamente y en esto mañana voy a hablar con el Intendente para que revean esta posición y dar alguna otra alternativa. Concejal, otra más, porque otras denuncias que hemos recibido también hablan de que se están cobrando los medicamentos del hospital, de la farmacia del hospital. ¿Esto también es así? Así es. Sí, 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 así es. Yo tengo copia de factura. Tengo copia de las tarifas de lo que le han mandado firmado por autoridad del hospital a salas periféricas, a unidades sanitarias, de lo que tienen que cobrar algunas prácticas y algunos medicamentos. Sí, sí, tarifado la salud, arancelado de lo que tiene que valer un comprimido de X fármaco. Sí, sí. Claro, es una locura. Bueno, entonces entendemos que en balcarse los ciudadanos pagan una tasa o un bono que tiene que ver con la salud y además encima cuando va a atenderse al hospital municipal, en la medida de lo que puedan, tienen que terminar pagando lo que utilizan, lo que receta el médico, digamos, para el tema de salud por el cual hayan ido hasta allá. Mañana lo va a recibir el Intendente, decía. Sí, yo realmente con el Intendente tengo muy buen diálogo, cada vez que lo llamo soy atendido. Yo le he manifestado mi oposición a estos temas ya desde hace tiempo y le he manifestado alguna alternativa, pero bueno, ante no escuchar a una persona, insisto, somos 18 concejales, yo me veo en la obligación de estar en defensa de los intereses de la gente y mañana voy a hablar personalmente con el Intendente, que voy a ser recibido, y yo creo que el Intendente va a entender porque por otra parte el Intendente reconoce que más allá de la emisión de la factura, prácticamente nadie paga. Entonces le digo, ¿para qué está la medida? Claro. Es una cuestión ilógica, es para exponer a la gente y, digamos, humillar a mucha gente a la situación. Así que yo creo que esto va a ser revisto porque somos todos ciudadanos de Balcar, si queremos el bien para la comunidad, me parece que esto ha sido una equivocación. Pero hasta por una cuestión de sentido común, ¿no es cierto? Básicamente. Bueno, así es, así es. No se puede cobrar una contribución que va para insumo y después cuando voy a utilizar el hospital me vuelvan a cobrar insumo. Exactamente. Es inadmisible. Yo creo que esto tiene que tener una solución y creo también que responsabilidad, como lo dice la Constitución del Gobierno de la provincia, así que por lo más, si el Intendente no soluciona prontamente esto, estoy mandando una nota para ser recibido, pedir una audiencia con la Ministra de Salud. Perfecto. Concejal, muchas gracias por el contacto con QM Noticias. Muchas gracias a ustedes, muy amable y cuando quieran a disposición. Bien, gracias. Hasta luego.